Me picó un zancudo radioactivo y no me dio poderes, me dio dengue Ah, pero el zancudo le dio Seguiré intentando, seguiré intentando El zancudo murió de intoxicación sanguínea Alto nivel de alcohol El zancudo te dio poderes de dengue radioactivo Y el zancudo obtuvo poderes de poder producir podcast, pero como no hay podcast de zancudos Señoras y señores Y los amigos sacudan Estaban todos enojados Lo desmararon Y el poro llorando Vaya Y el poro llorando Y el poro llorando